Son cinco detenidos por delitos de peligrosidad en el departamento de Granada, en el periodo del 16 al 21 de agosto. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el comisionado mayor Gabriel Blandón, jefe departamental de la Policía Nacional. Entre estos destaca un caso de violación, atendido a través de la Comisaría de la Mujer. Preso por el delito de violación en el municipio de Granada, Hélder José González Álvarez. Preso por el delito de robo con violencia en el municipio de Granada, Bayardo José Dávila Novera. Evidencia ocupada, un teléfono celular. Preso por el delito de robo con fuerza en el municipio de Granada, Cristian Javier Duarte Rayo. Evidencias ocupadas, dos esmeriles eléctricos, una sierra eléctrica, un taladro industrial profesional. Preso por el delito de abastecedor de droga en el municipio de Iriomo, José David Martínez Girón. Droga ocupada, 25.6 gramos de marihuana. Preso por el delito de amenaza con armas de fuego en el municipio de Nandaime, Leonardo José Ruiz Chávez. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García.